El Sol Sobre Mi Cama 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 Te ama como te amo yo, compárame, solo compárame Si el destino ya nos separó y nuestros sueños de amor se truncó Ahora vives y duermes con él, no te culpes mi amor ya no intentes volver Ahora lloras por tu gran error y lamentas lo que nos pasó Aunque te desvolveré junto a mí, fue tu culpa mi amor ya no intentes volver, solo compárame Hoy salí a buscar amores pero de aventuras porque tú has hecho que mi vida sea una tortura Ya verás, lograré olvidarte Y haré que esta noche sea la mejor de todas Y daré toda mi pasión aunque sea en dos horas Créeme, lograré olvidarte Y olvídame porque esta noche he decidido olvidarte Aunque más me duela fue un error en amarte Cuando yo te amaba tú de mí te burlaste Y olvídame porque esta noche he decidido olvidarte Aunque más me duela fue un error en amarte Juro que esta noche lograré olvidarte Olvídame, olvídame por favor Hoy salí a buscar amores pero de aventuras Porque tú has hecho que mi vida sea una tortura Ya verás, lograré olvidarte Y haré que esta noche sea la mejor de todas Y daré toda mi pasión aunque sea en dos horas Créeme, lograré olvidarte Y olvídame porque esta noche he decidido olvidarte Aunque más me duela fue un error en amarte Cuando yo te amaba tú de mí te burlaste Y olvídame porque esta noche he decidido olvidarte Aunque más me duela fue un error en amarte